Hace 100 años BMW Motorrad lanzaba su primera motocicleta. Aquella BMW R32 fue sólo el primer paso de una ya larga historia de una legendaria marca que ha llegado a nuestros días liderando el mercado español con su modelo OGS. Para conmemorar este hito se celebró una fiesta con clientes y aficionados por todo lo alto. Simultáneamente en todos los concesionarios oficiales de BMW Motorrad de España el jueves 20 de abril. Nosotros acudimos a Celta Motor en Vigo y allí su responsable nos explicaba el evento y nos hablaba de cómo está arrancando la temporada en cuanto a ventas. Hoy damos el banderazo inicial al inicio de temporada en todos los concesionarios de BMW. Vamos a hacer este evento simultáneamente en toda España con una presentación de los modelos nuevos de la temporada 2023 y también de la colección RIDE de equipamiento de moto donde vais a poder tocar, ver, probar la nueva colección 2023 de ropa. Aprovechamos para conmemorar el 100 aniversario de BMW que nació en 1923 y bueno, pues hemos traído unas motos representativas de la historia de BMW aparte de tener la R18 100 aniversario que va a ser una pieza muy cotizada porque solo se han hecho 1923 unidades en todo el mundo y bueno, estamos aprovechando este evento pues para que la gente vea un poquito la historia de BMW y bueno, dar a conocer para mucha gente que no conoce la marca. Las ventas empezaron flojas el año pero bueno, a partir de marzo se ha reactivado el stock de motos se está empezando a normalizar todavía hay problemas de suministro de piezas pero bueno, creo que no va a ser como el año pasado vamos a tener motos en stock y yo creo de cara al verano que vamos a poder servir todo lo que nos pidan los clientes. Los que no habéis podido asistir al evento al inicio de temporada podéis pasaros cuando queráis por nuestras instalaciones de Celta Motor Vigo también tenéis alguna moto en Caldas, en Pontevedra y bueno, si queréis probar las últimas novedades sin problema, os atenderemos con mucho gusto. Pudimos conocer de manera exclusiva todas las novedades de motos así como la nueva colección Gear & Jarmet con más de 100 nuevos productos desde cascos, guantes y botas hasta monos de motorista, chaquetas o accesorios y sobre todo disfrutar de una exposición de motos y complementos que marcaron estos 100 años con modelos de motos exclusivas y pertenecientes a colecciones privadas.